Ayer me desprecio mi amor por pobre y por desheredado Pero si así lo quiere Dios, ser pobre no es ningún pecado Pecado es que cometes tú, con este amor interesado A nadie que no fueras tú, le aguanto yo tanto desprecio ¿De qué te quejas corazón? Si así lo mereces por necio Clavado te dejó su amor, no puedes olvidar sus besos Llorando le pregunto al cielo, que por qué me tocó perder La culpa solo yo la tengo, por no haber escogido bien Lo que te sobra de bonita Te falta para ser mujer Con una copa de licor, me olvidaré de tu hermosura Si crees que me verás rogar, primero te vas a la tumba Amores como el que me das, se encuentran hasta en la basura Ningún recuerdo me quedó, de aquella joven que adoraba De aquella que me traicionó, no sé ni cómo se llamaba No sé ni el rumbo que tomó, además ni me importa nada Llorando le pregunto al cielo, que por qué me tocó perder La culpa solo yo la tengo, por no haber escogido bien Lo que te sobra de bonita Te falta para ser mujer No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó No sé ni el rumbo que tomó, no sé ni el rumbo que tomó